Hola, soy el nuevo embajador aquí en México. Presentaba mis tendenciales lunes con el presidente, no sé si han visto en la prensa. Estoy aquí desde seis meses y estoy estudiando español, pero eso yo pido perdón si hace errores, faltas. Espero, esperamos que vamos a, que van a comprender lo que quería decir. Bienvenido en mi nueva casa, soy aquí desde cuatro semanas, es la nueva residencia de la Unión Europea. Espero que vamos a nos ver aquí por otras ocasiones. Especialmente esta tarde, desde las cinco horas tenemos la recepción por el Día de Europa. Y si quieren, están todos bienvenidos a las cinco esta tarde aquí. Quería presentarle mi equipa, o parte de mi equipa, especialmente mi adjunta de Marocca, Paolo Caridi, que es el jefe de la sección comercial y que puede dar información si tienen preguntas más especiales sobre el comercio. Tenemos el nuevo jefe de sección, Jérôme Puiciel, que llegó hace una semana, es su colega María Ogui. Y aquí tenemos el Eftería Percinido, que es el jefe de la sección política. Que conocen a Katia, espero que conocen a Katia. Bueno, quería solo dar un poco, unas palabras sobre el papel de la Unión Europea, sobre nuestra presencia aquí en México, y la razón por la que estamos aquí hoy. El 9 de mayo, como saben, es el Día de Europa, es un día muy especial para la Unión Europea y los europeos. Nosotros pensamos que somos un modelo de integración regional, ejemplar y único. Y en los últimos años, la Unión Europea tiene también un papel muy importante en la política exterior. Estamos presentes en todos los conflictos atrás del mundo, todas las situaciones de fragilidad, de pobreza, de crisis. Somos un actor muy importante para todo el mundo. Esto es nueva, esto es no más que 20 años. Iniciamos con el Tratado de Más, de 93, nuestra infracción exterior. Nosotros, la Unión Europea, cree en el multilateralismo, el apoyo, como ya dice, el desarrollo, un desarrollo sostenible, sociedades más inclusivas, la democracia y derechos humanos. En el mundo actual, donde los fundamentos de un orden internacional basado en reglas están siendo cuestionados, la Unión Europea es más indispensable que nunca. Tenemos desafíos internos y globales, son los mismos, son en Europa, pero también en todo el mundo, como la migración, como la lucha antiterrorista, el desarrollo sostenible, el cambio climático. Y estamos convencidos que en todos podemos encontrar soluciones solo si somos unidos. Es muy importante para nosotros. Y es única en el mundo que países abandonan partes de su soberanía para trabajar juntos. Es único en el mundo, no existe en este momento en el mundo. Y nosotros pensamos que esto es una de las razones de nuestro éxito. Lo que es importante también es que México es un socio estratégico para la Unión Europea. Tenemos relaciones, hace muchos años tenemos un acuerdo ya desde el año 2000 y estamos negociando para modernizar este acuerdo. Y este nuevo acuerdo no es solo un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo político, un acuerdo de cooperación, de diálogo, que cobre todos los asuntos que están sobre la mesa, como ya dice el cambio climático, como protección de la biodiversidad, protección de los océanos, derechos humanos, libertad de la prensa. Todo es cubierto para este acuerdo, más que una parte muy importante sobre comercio, evidentemente. Y en parte de comercio tenemos muchos avances para comparar con el tratado existente. Tenemos la liberalización y disminución de avanceles sobre productos agrícolas. Es muy importante para México, pero estamos abriendo los mercados europeos por muchos productos agrícolas. Tenemos la abertura de nuevos mercados, por ejemplo, en servicios, no existen antes. Tenemos una abertura por compras gubernamentales en los dos lados, mercados gubernamentales, compras gubernamentales en Europa, hasta también aquí en México. Eso es nuevo también. Tenemos levantamiento de barreras no avancelarias, como restricciones técnicas para el comercio. Tenemos avances en términos de protección de la propiedad intelectual, protección de inmigraciones geográficas, y, finalmente, protección de las inversiones. Solo por dar un ejemplo, a este momento, México tiene acuerdos con 16 países europeos, acuerdos para protección de inversiones bilaterales. Con el nuevo acuerdo tenemos un régimen de protección de inversión para todos los países europeos. Es mucho más fácil para empresas invertir, pero tenemos un régimen y la misma cosa se desarrolla en México. No existe en este momento, pero no tenemos reglas a nivel estatal. México tiene un compromiso de también abrir a nivel estatal y local los mercados por compras gubernamentales. Esto es muy importante. Todo eso va a servir a aumentar el comercio, a aumentar las inversiones en ambos lados. Y, como ya dicen, nuestra cooperación es mucho más larga. Tenemos una cooperación sobre la cultura, por ejemplo, en términos de trabajar juntos para reconstruir los monumentos históricos dañados en el terremoto sobre la educación. Tenemos el programa, conocen el programa Erasmus Plus, solo por partir una cifra, el año pasado, 128 estudiantes mexicanos han podido estudiar en la Unión Europea y en el 99 estudiantes europeos fueron aquí en México por un tiempo. Y sobre los últimos 10 años son más de 500 estudiantes mexicanos que pasan uno o dos años en Europa. Es un programa muy importante y vamos a aumentar este programa. Tenemos cooperación en el ámbito de ciencia y tecnología, tenemos cooperación en varios proyectos, tenemos cooperación en el ámbito de los derechos humanos, tenemos toda una serie de proyectos con autoridades mexicanas, por ejemplo, la protección de periodistas, defensores de derechos humanos, trabajamos con las autoridades sobre la erradicación de la tortura y la desaparición de personas, derechos de pueblos indígenas y de las mujeres y niñas. Vamos a iniciar a lanzar una gran iniciativa con México sobre la violencia contra mujeres y el feminicidio. Esto es un poco más tarde en este año. Solo para dar unos ejemplos de largo ámbito de nuestra cooperación. Estos son solo unos ejemplos de esta relación que es muy importante para nosotros y que esperamos con el nuevo acuerdo se profundizará más. Pero la pregunta siempre viene ¿cuándo vamos a cerrar las negociaciones? Tenemos un acuerdo desde el 21 de abril a Bruselas, un acuerdo de principio sobre la parte comercial, pero tenemos que terminar detalles técnicos. Esto puede durar unas semanas, unos meses. Esperamos que en la segunda parte del año podamos cerrar la parte comercial. Las otras partes del acuerdo solo son unas pequeñas cosas de terminar. Por eso pensamos que en la segunda parte del año podemos cerrar las negociaciones. Una vez la negociación cerrada tenemos la verificación lingüística legal, la traducción en todas las lenguas europeas, son 23. Y por eso la firma del tratado será el año próximo. No sabemos cuándo, pero podemos firmar el tratado el año próximo. Una vez firmada, muchas partes pueden ser aplicadas, implementadas. Solo tenemos por unas partes tenemos que esperar la ratificación para el Parlamento Europeo y todos los parlamentos de los Estados miembros en Europa. Este proceso puede durar unos años, más la más grande parte del acuerdo ya puede ser aplicado una vez firmada. Es solo para dar un poco de un timeline para la finalización del acuerdo. Bueno, pienso que por iniciar tienen unas informaciones y podemos pasar a las preguntas. Gracias. Hablamos para todos. Sí, qué tal, cómo está. Buenos días. Francisco Rubio del Financiero Blumen. Antes que nada, felicidades que buen español tiene. Gracias. Gracias.